Todavía no tomamos conciencia. Por ejemplo, es totalmente cierto que la enfermedad cardiovascular se lleva más vidas que el cáncer. Pero una cosa que muchas veces hay un concepto erróneo es que en las mujeres no es así. Y la realidad es que en las mujeres también la enfermedad cardiovascular se lleva la mayor parte de las vidas. Es la principal causa de muerte. Así que el cuidado va para todos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Y de qué edades, doctor? Porque uno siempre tiende a pensar en las personas mayores y tengo entendido que no es así. No, 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 no. El cuidado hay que pensarlo desde etapas muy tempranas de la vida. Por ejemplo, el cuidado de la hipertensión, disminuyendo el consumo de sal, teniendo una dieta saludable. La verdad que es difícil cambiar hábitos. Todos lo sabemos, nos cuesta a todos. Por eso uno debería acostumbrar a sus hijos a tener una dieta saludable y a disminuir el consumo de sal ya desde la infancia. Así después cuando son adultos no les cuesta, ¿no? Claro. Y doctor, aprovechando que hay tanta gente viéndonos, bueno, la consigna que pusimos hoy es cuidás tu corazón. Y uno por ahí se pregunta, yo voy al médico, soy responsable, pero la verdad que no sé cuáles son los controles que tengo que hacer para saber cómo está mi corazón. ¿Qué les decimos a esas personas? Mirá, yo creo que el mensaje más importante es que la prevención se hace con medidas relativamente sencillas y que no requieren demasiada apatología ni demasiado equipamiento. Las medidas sencillas son un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? No consumir tabaco, no consumir alcohol, no aumentar de peso, hacer un poco de ejercicio todos los días. Es importante, el ejercicio no quiere decir que uno vaya una hora por día, se mate en el gimnasio y después se quede otras ocho o nueve horas sentado. Significa cambiar el estilo de vida, subir por las escaleras, caminar sin usar el auto, si uno no va muy lejos, etcétera, etcétera. Después los estudios yo creo que hay que adaptarlos a cada persona en particular, eso depende de los riesgos que tenga cada persona, pero deberíamos empezar por estas cosas básicas. Decía, para cuidar el corazón, controlar la hipertensión, la obesidad, no tabaco, no sedentarismo, ¿qué pasa con los disgustos, con el estrés? El estrés es un factor de riesgo más, como todos esos que estabas mencionando, y el estrés es muy difícil de dominar. Pero en realidad, uno tiende a poner los problemas del lado de afuera, que no son nuestros, ¿no es cierto? Todos tendemos a hacer lo mismo, y la realidad es que el estrés, si bien obedece a toda la situación que nos rodea, el problema es cómo nosotros asumimos la realidad que nos toca vivir. Si nosotros entendiéramos que debemos tratar de manejar las cosas justamente para cuidar nuestro corazón, y también para cuidar nuestra familia, porque cuando nosotros nos estresamos y tenemos conductas a veces que son daninas para nuestra salud, terminamos también dañando nuestro entorno, ¿no? Tal cual. Doctor, ¿hay algunas enfermedades que sin saber pueden disparar algún problema en el corazón, que tenemos que estar como un poquito más alertas? Bueno, específicamente la diabetes es una enfermedad que tiene mucho impacto sobre el corazón, y bueno, en general, no muchas de las cosas, el aumento del colesterol, por supuesto, tiene un gran impacto sobre el corazón, pero no enfermedades específicas. La realidad es que casi todos los caminos conducen a Roma, bueno, casi todos los caminos, casi todas las enfermedades terminan impactando de una manera u otra sobre el corazón. De hecho, hay que sumar el COVID-19, ¿no?, que también se transformó en una cuestión más a controlar o más bien la consecuencia de esa enfermedad en lo que tiene que ver con lo cardiovascular. Sí, mira, con respecto al COVID-19, la realidad es que el impacto mayor fue, o aún sigue siendo, el impacto psicológico que significó el aislamiento, la falta de socialización, etcétera, etcétera, y la falta de consultas y la falta de cuidado de mucha gente que tuvo tanto, pero tanto temor, que aún teniendo síntomas no consultó. Claro. Ese realmente fue el impacto. Por supuesto que hay casos descriptos de impacto directo de la enfermedad sobre el corazón, pero por suerte son bastante menos frecuentes que el temor que generó y la realidad que nosotros vemos. La realidad es que el impacto fuerte fue el de la no consulta y la desaparición de los consultorios. Claro, importantísimo. Importantísimo eso que acaba de decir el doctor, que sumamos, bueno, a esto de que es tan importante hacerse los controles que uno necesita. Y, por ejemplo, Doc, si tenemos en casa algún familiar que tuvo alguna enfermedad que tuvo que ver con el corazón, ¿somos más propensos también a hacerlo? ¿Es hereditario? Sí, en algunas enfermedades sí. La enfermedad coronaria, que las coronarias son las arterias que alimentan al propio corazón, son las que producen un infarto cuando se tapan. La enfermedad de las arterias coronarias hay, obviamente, una tendencia familiar a poder reproducirlo. Uno debería hacerse, si tiene una carga familiar importante, debería hacerse más controles. Si tiene una familia en general, de esas que sufren de muchas cosas del corazón, infartos, hipertensión, etc., etc., debería extremar los cuidados. Bien. Dijo la palabra infarto y antes de pasar con los mensajes, quiero sumarle tres preguntas a eso que capaz que pueden ser importantes. Primero, ¿se puede prevenir un infarto? Y después, ¿puedo seguir haciendo una vida normal una vez que tuve un infarto? Prevenir, prevenir, no. Se puede disminuir las posibilidades de sufrir un infarto, corrigiendo todos estos factores, obviamente. El tabaquismo es un veneno terrible para la enfermedad coronaria, para las arterias coronarias. Entonces, uno no lo puede prevenir, pero sí puede retrasar la aparición si uno tiene ciertos factores predisponentes. Y no lo puede prevenir totalmente porque hay algo que sí no podemos cambiar, que es nuestra constitución genética. Claro. Si estamos predestinados a enfermarnos más del corazón y de las arterias coronarias, no lo vamos a poder torcer, pero sí lo vamos a poder mandar mucho más para adelante. Bien. Y con respecto a la segunda pregunta, que me parece absolutamente importante, ¿se puede hacer una vida totalmente normal después de haber tenido un infarto? Solo consiste en cuidarse, saber las limitaciones, seguir cuidándose y retomar una vida totalmente normal. Uno no es un lisiado después de un infarto, de ninguna manera. Qué bueno aclararlo. Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular son las patologías relacionadas al corazón que más se dan. Sí, totalmente. Es lo que se lleva la mayor parte de las vidas, no solamente de las vidas. Todos sabemos después de un accidente cerebrovascular, las secuelas que deja, el trastorno. En esos casos, sí, muchas veces la vida ya no es del todo normal. Así que sí, la verdad que son cosas sumamente importantes y sumamente frecuentes. Decía recién, doctor, entre los factores de riesgo, el sedentarismo, la obesidad, considerando que cada vez más niños tienen problemas de obesidad, de sedentarismo, ¿también aparecen más jóvenes, personas más jóvenes con problemas cardiovasculares? Sí, sí. Hay la aparición de gente joven, de gente... Está aumentando la tasa de infartos antes de los 35 años. En ese grupo de edad, en general, es más frecuente en varones que en mujeres. Después se equilibran. Yo antes dije que las mujeres tienen mucha enfermedad cardiovascular y es totalmente cierto. Son un poquitito más grandes. Pero sí hay una tasa importante de infarto antes de los 35 años, sobre todo en varones. Por supuesto, la mayor tasa de infartos se da más grande, ¿no? Claro. Pero quiero decir que hay una tasa importante. No es que porque uno tiene 30 años está exento de tener un infarto. No es así, ¿eh? Bien. Bueno, Doc, le pedimos que nos espere un segundito porque nos están llegando mensajes a nuestro número de WhatsApp y seguramente después les vamos a pedir que conteste a alguna de las preguntas que nos dejan los televidentes. Te preguntamos, ¿cuidas tu corazón? Y vos nos dijiste esto a través de nuestro número de WhatsApp, 2613-444444. Buenas tardes. Tengo arritmia extraventricular. Estoy medicada, dice Lili. Buenas tardes. Les cuento que tengo 38 años y comencé hace un par de meses con una pequeña arritmia. Fue por ahí donde tomé conciencia de lo importante que es dormir bien, hacer ejercicio y comer saludable. Es un buen día para tomar conciencia. Hola, chicas. La verdad que de todos los estudios que uno se hace de rutina, los del corazón son los últimos que me hago. Hola, muy buenas tardes. Soy Fernanda. Sufrí mucho con el COVID. Tuve muchas palpitaciones por miedo. Me hice un electro y no me salió nada más. Y sí, soy de estresarme mucho. Gracias, Doc, por sus consejos. Hola. Para cuidar mi corazón, hoy por hoy debería irme a vivir a una isla semidesértica en la Polinesia. ¿Por qué? Quiero preguntarle al doctor que me dan ataques de arritmia, pulsaciones de 170 de a 200, son 5 minutos y se me van. Me han puesto un hunter, pero no aparece nada cuando me dan esos ataques, se me adormece el cuello y el brazo izquierdo. ¿Puede ser eso un problema del corazón? Y soy hipertensa, nos dice Irma Fernández. Hola. ¿En qué ocasión debemos alarmarnos y acudir al médico? Bueno, empiezan a aparecer consultas. La anterior fue bastante extensa. No sé, Doc, si le quedó clara la de recién. Sí, 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 totalmente. La persona que tiene el holter y que tiene pulsaciones, se le aceleran las pulsaciones. ¿Qué actividades tiene...? ¿Qué dice que estamos...? Sí, mira, le compartimos dos más, Doc, y ya contestamos todas las preguntas. ¿Qué actividades tiene de edad alguien que usa un marcapasos? Y con respecto a las palpitaciones en niños, ¿es causado por ansiedad? Bueno, ahora sí. Entonces, respondemos a esa persona que dice tiene muchas palpitaciones, ¿la han controlado y no le aparece nada? Sí, hay varias preguntas de Arritmias, incluso la última, la de los chicos que tiene palpitaciones. Sí. Vamos a focalizar específicamente en esa de las 170, 200 pulsaciones. Eso, obviamente, es un trastorno, seguramente lo más común es que tengan un pequeño... El corazón tiene como cadenas de células que forman como pequeños cablecitos que conducen una especie de electricidad que va por el corazón. A veces hay, de nacimiento, tenemos ciertos cortocircuitos, ciertos cablecitos demás que producen arritmias, ese tipo de arritmias. Eso puede ser totalmente tratado con medicación o con procedimientos que hacen, ¿vieron? Como cuando uno le quema una verruguita, se llega hasta ahí y se quema ese cablecito además que tiene el corazón que provoca la arritmia. Perfecto. No necesariamente esto coexiste con una enfermedad, nosotros decimos, estructural del corazón. Eso no necesariamente quiere decir que tenga ni enfermedad coronaria ni otra cosa asociada. Muchas veces es ese fenómeno, pero una arritmia de esa frecuencia que es muy alta y que aparece bruscamente y se va bruscamente, en general requiere tratamiento, sí. Perfecto. Me parece... Preguntaban de arritmias por los niños y si tenían que ver con la ansiedad. Muchas veces, las arritmias en los niños son frecuentes, pero muchas veces se obedecen a esto mismo que estamos hablando, de que tienen un pequeño cablecito de nacimiento. Cuando son arritmias así de alta frecuencia, que son una seguidilla de latidos continuados que duran unos minutos. Cuando son latidos sueltos, aislados, en general no tienen mayor trascendencia y pueden ser por ansiedad. Pero si no, habría que hacer la consulta para ver si no tiene esto y requiere tratamiento. ¿Qué hacemos, Doc, en el caso de que, por ejemplo, estemos con alguien que le está dando un infarto o que está teniendo algo con el corazón? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer? Lo más importante es no perder tiempo. Si uno supone que el paciente está teniendo un infarto, porque cuando un infarto comienza es porque una arteria se tapó y uno tiene que ir rápidamente a destapar la arteria para evitar ese infarto que está en desarrollo. Y el tiempo en llegar a destapar la arteria es vital. Es decir, lo primero que hay que hacer es no perder tiempo si alguien está teniendo un infarto. Lo más rápidamente posible es llamar al servicio de emergencia que esté funcionando en la zona, en el lugar donde esté, o llevarlo al centro asistencial más próximo. Pero la cuestión de tiempo es fundamental. ¿Pero cuáles son las señales que da un infarto? ¿Cómo darnos cuenta que a la persona le está pasando algo así? El síntoma primordial del infarto es el dolor de pecho. Es un dolor que está en el centro del pecho, acá en la zona de la corbata. Es una sensación de un dolor que oprime o como un peso en el centro del pecho. Y ese es un dolor bastante característico de enfermedad coronaria. Ese es un dolor que no debería retrasarse la consulta. Debería hacerse lo más rápidamente posible. Bien. Otra de las preguntas era alguien que tenía un marcapasos. Sí. ¿Y qué actividades no podía realizar? Claro. Una persona con un marcapasos asumiendo que no tenga otra enfermedad cardíaca asociada puede hacer una vida normal. No tiene por qué tener demasiadas restricciones. Va a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, cuando pasa por un aeropuerto que van a sonar los sensores o ese tipo de cosas. Y hay alguna sospecha de que algunas cosas que generan ondas de radio o cosas por el estilo puede alterar el funcionamiento del marcapasos. La verdad que eso no hay documentación suficiente. Son casos realmente muy aislados en el mundo porque los marcapasos se programan desde afuera con aparatitos que emiten señales y uno desde afuera puede programar cómo funciona el marcapaso. Teóricamente alguna señal que coincidiera exactamente con la señal que el marcapaso recibe podría alterar la programación. Pero esto es una cosa realmente excepcional. No es una cosa que esté decripta en el mundo con frecuencia. Así que en principio, si no hay otra enfermedad asociada, vía normal. Bien. Hay más consultas al 2613-444444. Llegan mensajes porque le hemos preguntado a la gente si cuida su corazón. Vamos a ver qué le preguntan al doc. Hemos abierto consultorio hoy desde la redacción. Hola, soy Pedro, diabético tipo 2. Sin trabajo mi enfermedad es cara. Remedios y tratamiento. Y en ocasiones no tengo nada más que comer que lo que me da mi ingreso. Tengo 58 años. Seguro mi corazón está en peligro y cuido de mi mamá de 84 años. Los hospitales públicos dan turnos a tres meses. ¿Cómo lo cuido? Muy buenas tardes. Soy Alicia. ¿Una arritmia no maligna puede convertirse en mala? ¿Por qué y cuándo? Gracias, hermoso programa. Bueno, ¿querés que contestemos estas preguntitas, doc? Sí, la de arriba respecto de cómo funciona la salud pública. No sería competencia específica del doctor. No, 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 no es competencia nuestra porque no es competencia porque no podemos hacer demasiado por eso. Claro. Es competencia, hoy es el Día Mundial del Corazón y la Federación Mundial del Corazón dice que uno de los dos puntos más importantes a modificar en los próximos años para desnudir la mortalidad, uno de ellos es la inequidad en el acceso a la salud, que es de lo que habla esta persona. Es una realidad que nos afecta quizás a los países pobres un poco más, pero afecta a todo el mundo. Incluso, digamos, yo estuve hablando hace poco con el presidente de la American College of Cardiology y en Estados Unidos también están muy preocupados por la inequidad en el acceso a la salud. Lamentablemente, yo sé que esto, el mal de otros no es un consuelo para uno, pero lamentablemente es un mal contra el que tenemos que luchar a brazo partido porque es uno de los problemas que tenemos de cara al futuro. Totalmente. Bueno, gracias, doctor. Y la otra de las consultas hablaba de si una arritmia no maligna puede transformarse en maligna. En general no, en general no porque las arritmias cuando no hay enfermedad, yo le explico a los pacientes eso. Arritmia es como un síntoma, es como tener fiebre. La importancia de la fiebre no es la fiebre en sí, sino la enfermedad que ocasiona la fiebre. Si uno tiene fiebre porque tiene una cosa transitoria, está engripado, no tiene mucha importancia. Y si tiene fiebre porque tiene una enfermedad grave, por supuesto sí tiene importancia. Con las arritmias hasta cierto punto pasa algo parecido. Cuando la arritmia no tiene una enfermedad importante de base y es una arritmia benigna, en general no le va a traer mayores problemas y nunca va a pasar a mayores. Perfecto. Bueno, ahí está el mensaje tranquilizador para esa televidente. Para todos, para nosotras también, ¿no? Para nosotras también, claro. Clarísimo. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias. Queríamos desde acá, desde el programa, hacerles saber a todos lo importante que es hacerse los controles del corazón y cuántas cosas podemos evitar. Así que le agradecemos porque ha sido un consultorio recontra extenso y ha contestado un montón de preguntas. Sí, ya han quedado muchas, pero bueno, podemos tener todo el día, toda la tarde, lamentablemente. Gracias. No, no, ya la verdad que yo les agradezco a ustedes por difundir este mensaje de cuidar el corazón tan importante. Gracias. Abrazo.